Es importante informar a la comunidad que existen diferentes habilidades que los niños y niñas van desarrollando entre los 12 y 18 meses de vida y que podrían dar luces de que algo puede estar ocurriendo con respecto a su desarrollo. Principalmente en cuanto al lenguaje y la comunicación, los niños y niñas alrededor de los 12 meses dicen sus primeras palabras y entre los 16 y 22 meses se encuentra una explosión de vocabulario en la cual los niños van incorporando nuevas palabras día a día hasta llegar desde los 18 meses en adelante a empezar a combinar estas palabras en pequeñas frases. Es importante que si un niño o niña a los 18 meses todavía no dice sus primeras palabras, podemos consultar algún profesional especialista, ya sea el pediatra o la enfermera que realiza el control de salud infantil y si tenemos un fonoaudiólogo o fonoaudióloga cerca es muy importante que podríamos considerar. Más importante aún es que si un niño a los 2 años y de ahí en adelante no empieza a mezclar estas palabras y utilizar frases sencillas podría ser un marcador importante de un futuro trastorno en el desarrollo del lenguaje, por lo tanto es demasiado importante el rol que cumple la familia y los cuidadores primarios en esta detección temprana de posibles alteraciones en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.